La fisioterapia oncológica trata de mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes que han sufrido o están sufriendo un proceso oncológico. Nuestro papel como fisioterapeuta trata de mejorar o minimizar las secuelas derivadas de la propia enfermedad, del cáncer o de su intervención e incluso podemos adelantarnos a posibles complicaciones que podamos tener. No solamente actuamos a nivel físico sino que también actuamos a nivel emocional y social. Podemos intervenir en cada fase del proceso que pueden ir desde el ingreso del paciente en la de cuidado intensivo en caso grave hasta su vuelta a la normalidad. Trataremos de acompañar al paciente en su camino de recuperación dentro de un equipo multidisciplinar aportando el tratamiento el más completo posible. En mi opinión creo que el equipo interdisciplinar debería estar formado por médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas y profesionales de la actividad física y del deporte para que todo en conjunto trabajemos en beneficio del paciente. La actuación de forma global es similar en todos tipos de cáncer ya sea cáncer de mama, cáncer de cabeza y de cuello, cáncer colorectal, cáncer ginecológico que suelen ser los más frecuentes. Entonces individualizaremos en cada caso teniendo en cuenta múltiples variables. Variables físicas como la progresión de la enfermedad, variables ambientales como los diferentes tratamientos que van a recibir el paciente o incluso variables psicológicas como su estado de ánimo. Dentro de nuestro tratamiento fisioterápico incidiríamos sobre las secuelas que pueden derivar del propio cáncer, de su intervención o del proceso de recuperación. Trataremos pues el dolor, la fatiga y las alteraciones respiratorias, alteraciones del sistema venoso y linfático como pueden ser un linfedema, alteraciones ortopédicas y neurológicas, pues podemos tratar la cicatriz, amplitud de movimiento, el equilibrio y un montón de factores como también puede ser la capacidad funcional. Los pacientes que acuden a nosotros vienen muy perdidos y hay mucha falta de información sobre este tema. Es por ello que en los siguientes vídeos os vamos a mostrar los beneficios que tiene el ejercicio físico y la nutrición sobre los procesos oncológicos para que de alguna forma intentemos aportar nuestro granito de arena y estés donde estés y veas donde veas este vídeo, sepas que puedes acudir a múltiples profesionales que te van a ayudar en este camino.